Chávez murió como todos los mortales, aunque ha habido mortales que no mueren, unos por no haber nacido vivos y otros de olvidarse no pueden. Chávez se hizo inmortal en el recuerdo. ¿Cómo olvidar a quien tanto le dio al mundo? ¿Cómo ignorar tanto desprendimiento si a todo le imprimió su amor profundo con el más noble y puro sentimiento? Chávez no es un espíritu común. Hablo en presente porque está presente. Su presencia y su voz vibran aún en el agradecimiento de su gente. ¿Cómo pudo ocurrir que un campesino criado en la escasez más inclemente haya podido transitar el camino que lo llevó al sitial de presidente? Bueno, el origen carece de importancia cuando se viene para una acción propuesta, porque se nace con el don de la constancia, los valores humanos positivos y una conducta honesta. Chávez, el ungido de Dios para este tiempo, no sólo para gobernar a una nación, ha sido guiado desde el firmamento para crear en la tierra un movimiento impulsor de los humanos a la unión, ya que una gran nación surgirá ahora de todas las naciones de la tierra, con una inmensa fuerza defensora contra todos los intentos de guerra. Porque él, Chávez, al igual que Bolívar, ha venido a conformar la patria-tierra, a borrar imaginarias líneas fronterizas, a producirlo todo con labor comunitaria. Vino a auxiliar a los hijos, a los padres y al abuelo, y vino a traer esperanza al desvalido. Pero vino también a los malversadores y corruptos darles su merecido, a darles impiedad y darles duro, encomienda que le dejó a Maduro. Ya vislumbraba su talante de estadista, desde mucho antes de la votación, porque era un verdadero chavista de esos que todo lo darían por la nación. Y miren cómo lo viene demostrando, al atacar de frente a los traidores, al gobierno de calle organizando y asignándole al pueblo sus labores, sin pararse en esfuerzo o sacrificio, si al pueblo le depara un beneficio. Pues no se me equivoquen con Maduro, quien con orgullo se autoproclama obrero, pero del laboreo del progreso seguro, guiando a su pueblo por el mejor sendero. Nadie tenga ya dudas sobre este presidente. ¡Qué increíbles sorpresas traerá el mundo, al ataque imperial dándole el frente y enviándolo al abismo más profundo! Porque al imperio se le terminó el tiempo, y cual moderna Atlántida, de la faz de la tierra se irá huyendo, yendo al confín de las profundidades junto a su poderío y sus inventos. Y no te dejes confundir, querido hermano, pues Maduro es la continuación de Chávez. Fue Chávez quien le levantó la mano y lo instó a gobernar. Tú bien lo sabes. Maduro es un resumen de Bolívar y Chávez, pacientemente por Chávez preparado, así como él preparará el siguiente para desde el palacio, o en las calles, como un insignio obrero presidente, gobernar junto al pueblo como el mejor legado. Muchas gracias.